Si metamos un atajo a tanta información, ya vamos a continuar con las repercusiones, con las textuales, con los servicios, pero recién y hablando de los servicios, te marcaba Dani Cufrén el extendido de las bajas temperaturas, y sí, así es el invierno, van a llegar y ya a mitad de semana tendremos no solo acá en la ciudad de Buenos Aires 7, 8 grados, te vas un poquito de la ciudad de Buenos Aires y baja 2 o 3 grados más, o sea que seguramente los argentinos, algunos ya lo vienen haciendo desde hace un tiempo en algunas partes del país, tenemos que utilizar la calefacción, prender la estufa, con lo que esto genera, y hay un informe, un relevamiento, hecho por la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, por eso lo vamos a sumar al doctor, al médico Daniel Burjubasich, expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Rubén Suárez los saluda, doctor, gracias por la comunicación. No, por favor, hola Rubén, ¿cómo estás? Bueno, son los tiempos, ya en el invierno, como siempre en esta época del año, muchas veces nos adelantábamos, ya en otoño a otros años prendíamos la estufa por temperaturas bajo cero. Enfermedades crónicas, infecciones, ataques en las personas asmáticas, reacciones alérgicas y hasta tumores. ¿Cuáles son las recomendaciones para esta época del año, doctor? Bueno, a ver, yo creo que en realidad lo que tenemos que hacer, por supuesto, que es calefaccionarnos porque si hace frío, las más bajas temperaturas también son dañinas para nuestro organismo. Pero tal vez diría que por lo que viene pasando en los últimos tiempos, sobre todo en el año pasado, ya en lo que va de este año, que ha habido casos de muertes por contaminación o intoxicación con monóxido de carbón. Creo que esa es la preocupación más importante que debemos tener a la hora de programar el encendido de las estufas y la utilización de las mismas. Porque, te repito, el año pasado hubo muchísimos casos. Lo que sucede usualmente es que no se revisan los equipos antes de la utilización. Es decir, de pronto nos toma el frío de manera desprevenida y, bueno, se prende la estufa como esté. Y a veces la combustión no es la adecuada y esto genera la presencia de monóxido de carbono en el aire ambiente. Muchas veces en el primer uso, perdón, doctor, genera ese olor raro, por lo menos esa primera sensación, que capaz no está en condiciones, no sé, hay que hacer algún paso previo o chequearlo y con un especialista también. Sí, siempre es conveniente antes de empezar la temporada hacer un control de los equipos de gas para estar seguro de que no pierden gas y de que no generan monóxido de carbono. Bueno, una manera rudimentaria de saber si generan monóxido de carbono es ver el color de la llama. Si la llama, la llama tiene que ser celeste. Si la llama es amarilla es porque seguramente estamos quemando mal y está generando monóxido de carbono. Y el gran problema con el monóxido de carbono es que es un gas que no se ve, no se huele, no se percibe, no se nota. Y lo que va provocando es un deterioro progresivo del sensorio, es decir, nos vamos quedando dormidos. Ah, que es letal. Exactamente. Y es absolutamente letal. Cuando nos queremos dar cuenta, ya no hay más chance, porque no hay posibilidades, porque nos desplomamos y no tenemos chance de salir de esta situación. Entonces, en estos casos lo que hay que hacer siempre es respetar las ventilaciones adecuadas. Ustedes vieron que generalmente cuando uno tiene una estufa de gas, vienen de gas del Estado y nos ecolitora el gas o el que sea, la empresa proveedor del gas, y nos exigen que haya una rejilla. Y bueno, a veces hace frío y uno tapa esa rejilla para que no entre viento y demás. Y bueno, eso es precisamente lo que no hay que hacer. Los ambientes tienen que estar correctamente ventilados para que entre oxígeno al ambiente. Esa es una medida precautoria. Es decir, si estamos en un ambiente con una estufa y de pronto empezamos a sentir dolor de cabeza o adormecimiento, lo que tenemos que hacer inmediatamente es ventilar el ambiente de manera inmediata. ¿Cuál es la temperatura ideal, doctor, que tiene que tener un ambiente? La temperatura ideal está entre 20 y 25 grados aproximadamente. Es decir, tenemos que mantener más o menos esa temperatura. Lo que pasa es que no tenemos nosotros un termómetro generalmente que diga cuál es la temperatura que tenemos, pero tenemos que buscar una temperatura donde estemos confortables con un abrigo liviano. Es decir, ni que estemos en manga de camisa ni que tengamos que estar abrigados con un sobre todo adentro. Es decir, que tengamos un abrigo como un suéter y que con eso uno esté cómodo en el ambiente y esa sería una temperatura adecuada para estar en un interior. Doctor, Ana Lía es mi nombre, le quería preguntar. A veces hay demasiada confianza también con esto de, bueno, yo tengo el aire suficiente, ¿no? La ventilación correcta en el ambiente y entonces quizás por eso invierno tras invierno no hago chequear las estufas que tengo. ¿Es suficiente eso? A veces sí, a veces no, porque depende de cuánto contamina nuestra estufa. En general, si las rejillas son adecuadas debería ser suficiente, pero bueno, tampoco está bueno exponernos a una cantidad inadecuada de monóxido de carbono, que es un gas que es altamente agresivo para nuestro organismo. Así que en realidad yo creo que hay que tener la seguridad de que los ambientes están correctamente ventilados, pero además antes de empezar la temporada hay que chequear porque a veces no alcanza o a veces hay una pérdida de gas que ha pasado inadvertida y también eso es altamente perjudicial. Y esto vale tanto para domicilios, ¿no? Para la casa de cada uno, pero también para los espacios en común, oficinas, escuelas. Sí, claro. Lo que pasa es que hay que ver qué tipo de calefacción se utiliza. Ustedes vieron que en general lo recomendable, que en general en uso doméstico, son las estufas con tiro balanceado, es decir, que tengan salida al exterior, que son las que potencialmente menos daño provocan. Ahora, muchas veces nos encontramos con esas pantallas, esos radiadores infrarrojos, esas son las de mayor riesgo y que realmente a veces están conectadas a una garrafa, porque bueno, en los distintos ámbitos la gente se calefacciona como puede. Y bueno, esas requieren una atención especial porque consumen muchísimo más el oxígeno del ambiente. Y hay ambientes o hay lugares donde, bueno, estamos en condiciones más precarias y utilizan los conocidos graseros, que es directamente carbón, que se... Muy peligroso, ¿no? Y eso, claro, altamente peligroso. Entonces, tenemos que considerar la realidad que se vive en distintos sectores, sobre todo hoy que los servicios están tan caros, y la gente a veces recurre a situaciones alternativas de menor costo, pero que terminan siendo más riesgosas para la salud. La intoxicación con monóxido de carbono, ¿qué tratamiento tiene? Digo, si uno ha sufrido y, bueno, llegó la asistencia, después, ¿cómo se recupera? Es muy buena la pregunta, porque en realidad lo primero que hay que hacer cuando alguien se intoxica con monóxido de carbono, o suponemos que está intoxicado con monóxido de carbono, es sacarlo del ambiente donde está a un exterior, o abrir todas las puertas y ventanas para que entre oxígeno. Lo que sucede con el monóxido de carbono es que, en cierto modo, reemplaza el oxígeno en la sangre y el cuerpo se queda sin oxígeno, y se queda solo con monóxido de carbono. Entonces, la única manera es hacer el mecanismo inverso, devolverle el oxígeno, para lo cual, la única medida es ventilarle el ambiente adecuadamente o sacarlo a un exterior y que respire el ambiente. Si hay un servicio de emergencia y la intoxicación es lo suficientemente grave, puede requerir que le pongan una máscara de oxígeno, o una bigotera, es decir, que le den oxígeno auxiliar. Pero generalmente, con el oxígeno del ambiente, si está tomado a tiempo, alcanza. Doctor, ¿qué pasa con...? A ver, esto sucede mucho y no sé quién lo maneja, pero cómo se regula la calefacción central, ¿no? Cuando no la maneja uno como propietario, como inquilino, sino que es directamente central y muchos lugares, muchos lugares, y ha pasado de que tenés un calor, pero impresionante. Y que depende, no sé, del administrador, del encargado del edificio, ¿cómo se puede regular o cómo se controla eso? Bueno, es difícil que nosotros controlemos esos parámetros, pero en general da una situación que es más complicada todavía, que es la sequedad del ambiente. Se elimina toda la humedad del ambiente, porque es un tipo de calefacción que... Que tenés que estar, perdón, en musculosa y en bermuda, y en short en tu casa, ¿eh? No te queda otra. Sí, pero además reseca las mucosas. Uno tiene la boca seca, tiene las fosas nasales secas, y además se deshidrata. Es decir, son cosas que hay que tener en cuenta, porque hay que prevenirlas, y hay que de alguna manera humedificar el ambiente. Lo cual no es sencillo, porque producen un alto nivel de sequedad del ambiente con muy bajos niveles de humedad. Entonces hay que estar alerta a esta situación. Bueno, y es importante y siempre consultarlo, doctor. Muchas gracias por estos datos. No, por favor, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esto, y ojalá que terminemos la temporada con la menor cantidad de problemas posibles, sobre todo con el monóxido de carbono, que es directamente mortal. Porque, bueno, de última, si nos agarramos a un atoso, a una crisis de asma, tenemos chance, pero si... Y la situación precaria es que algo dijo usted también, ¿no? Cuando vamos, por ejemplo, a diferentes lugares, ya sea en la zona, recuerdo varios casos, ¿no? En la zona de la boca, en lo que eran los conventillos, situaciones tan pero tan precarias, que para combatir el frío, ya sea con algo que prenden con carbón, con papel, con cartón, y que después termina siempre de la peor manera estos casos. Exactamente. Eso es lo que tenemos que alertar y ofrecerle a la gente la posibilidad de que se calefaccione de la manera más segura y más adecuada. Gracias, doctor. No, por favor, gracias a ustedes. El doctor Daniel Bulhubasich, el ex presidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, y es tiempo esto, porque son típicas notas de cuando ya la temperatura es bajo cero. Todavía tenemos un tramo, tenemos un... No mucho, no mucho, porque será mitad de semana, pero ahora que estamos más cerca del ventilador que de la estufa, digo, por la humedad en los lugares cuando estamos adentro, porque después en la calle ya está fresco. Buenos datos para esta época del año. Rubén Suárez, conduce el regreso. Subite a EDI 18. Dinámico, ágil. Llegás a tiempo para estar bien informado. Bien informado.